Hola chicas, ¿cómo están? Hoy es día de entregas de pedidos de maquillaje Y, pero antes que nada, dije, voy a grabar cómo me maquillo hoy Porque hoy dije, me quiero ver bien, no sé cómo, pero me quiero ver bien Entonces, me estoy maquillando, me estoy poniendo unas sombritas Estoy utilizando esta paleta que igual estamos manejando nosotros Vean, es esta paleta nude Solo que en este caso, esta la agarré, chicas, porque fue un error mío Este, ay Dios, se le rompió una sombra, vean, ahí se ve Entonces, este, pues, con mucho dolor la tuve que agarrar para mí, claro Pero, este, vean, estoy difuminando el tono morado que tiene la paleta Son súper pigmentados El tono piel, que es el que apliqué acá, está divino Me encantó mucho Me escucharán un poco raro, igual tengo gripa Y también van a ver ustedes la pomada de Ultramo Ya, este, la estoy poniendo a prueba Lo utilizo, wow, me encantó, la verdad Y pues, sí, este, entonces, así es como van los ojos Me quiero hacer un delineado negro Pero solamente que no encuentro mi delineador Y dirán, ¿cómo es que no encuentras tu delineador, Brenda? ¿Qué onda? ¿Cómo tienes arregladas tus cosas? Pero es que mi hija siempre viene y me dice que me quiere ayudar a componer mis cosas Y pues, ella acomoda y guarda donde ella se quiere, ¿no? Pues, las cosas Y pues, yo las ando buscando ahorita como locas Bueno, ya encontré este delineador negro Voy a hacerme la colita de gato Ay, chicas, me siento, no sé cómo Por esta, esta gripita que tengo Me, primero empezó con alergia Pero, este ¿Cómo se llama? Lo que pasa que el día que hizo demasiado calor Yo, este Me puse en alberca Estuvimos comiendo helado Paretas de hielo Todo, o sea, todo, todo súper frío Y lo que pasa es que a mí Los cambios de clima me hacen daño O sea, cambia el clima y es de que Gripa segura Y eso es lo que pasó Ese día que hizo demasiado calor Les digo, estaba tomando frío Y al día siguiente El día con neblina Lluvia, sea fresco Entonces, eso a mí Me hizo demasiado daño, chicas Y ahorita, pues, estoy con la gripa Que ni yo misma me la aguanto Y pues, sí, les digo, este Obviamente, yo voy con mi debido cuidado A entregar Cubrebocas Este Sanitizante Todo llevo por cualquier cosa Porque, pues, ahora sí que entrego Y los productos van, este Sanitizados Y así, chicas Porque a mí, la verdad, no me gusta eso Y pues, sí, obviamente También por su seguridad De mis clientas Y todo De hecho, yo no quiero ir a entregar La que quería que fuera a entregar A mi mamá Pero estamos en verse Pero ahorita me estoy maquillando Y yo dije, bueno, pues, me voy a maquillar Y me voy a ver Si es que bien Voy a dejar que se seque el delineador Vean, esta paleta Trae unos glitters Hermosos Me gustaría utilizar uno Pero siento que me voy a ver Muy exagerada Vean, son estos Y me encantan Me encantaría ponerme ese doradito Pero no Creo que voy a exagerar mucho Y pues, sí, me voy a hacer las cejas Ahorita Vean Voy a hacer las cejas Tengo muy lastimada mi piel, chicas Muy, muy lastimada Porque a mí cuando me llega mi regla Me salen granitos Entonces, este Yo soy de aquellas Que se están exprimiendo los granitos Están ahí como que rascando En esta parte de acá No tengo Pero acá, sí, vean Me estoy lastimando bastante Y ya, o sea Ya no me gustó eso Y voy a meter ahorita mascarillas, chicas Mascarillas para vender ahorita Y voy a aprovechar ahí A comprarme una Porque si me hace falta Como que relajar mi piel Que tenga ahí Un mantenimiento Pues Y vean Esta es la pomada de Ultramo En el tono Ebony Son de esas pomadas Que son súper pigmentadas Que hay que manejarlas Con mucho cuidado Pero a la vez Manejarla rápido Porque se seca Se seca Y ya no la puedes menear Con nada Ok Vean Ay no Es que me encanta No tengo base todavía La base me la pongo ahorita Pero este Si La pomada me encantó Puedes manejarla Súper bien Se va como mantequilla Pero les digo Si hay que trabajarla rápido Vean Me encanta Me fascina Así que voy a hacerme Mi otra cejita Ok listo Ya Este me hice las cejas Se ocupa de muy poquito Producto La verdad Y ahora lo que voy a hacer Es aplicarme un poquito De tono Voy a tomar Una brochita Delgadita Voy a tomar esta Y voy a tomar El tono Este Moradito Que utilice En el párpado Para ponerlo En esta parte De acá Vean De esta manera Vean Se ve bien El color Se ve súper bonito ¿Dónde está? Vean También me voy a aplicar Un delineador Este es el de Natura Este es Igual es súper pigmentado Este delineador Lo pongo acá A ver De esta manera Ok Ahora me voy a aplicar Mi base de maquillaje Me estoy utilizando Esta Vean Esta Base de maquillaje Es súper buena Me costó Muy económica Y me gusta mucho El tono Que tiene La cobertura Que tiene Súper buena Entonces Lo que hago Solamente Ya hidrate Mi cara Ya hidrate Solo me hago Como que Polítito Así Como ustedes gusten Y Me dolen el cuillito De esta manera Ok Entonces voy a empezar A aplicar mi base A toquecitos Vean Utilizo mi esponjita Me encanta Me encanta esta esponja Porque es súper suave Súper suavecita Vean Tengo una verde Que apenas adquiri Pero la compre con los chinos No lo utilizo Simplemente no lo utilizo Está súper dura La santa Cochinada Esa Y Ahí la tengo Chicas Ahí la tengo Entonces Ahorita que hice Mi pedido Para Para vender Mis cosas Este Pedí esponjitas Y dije No voy a pedir De las esponjas Que yo manejo Para tener Porque realmente Sale mejor Y me gustan Y están suavecitas Aunque esas cochinadas Están bien duras Vean Difumina hermosa La base De maquillaje Y empieza a difuminar Ok No sé chicas Pero tengo la necesidad De aplicarme Un poquito De brillos Ay no sé No sé No sé Lo voy a aplicar Es que están divinos Están divinos Estos tonos Vean Ay no Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Lo aplicaré De este lado Así A toquecitos Ay se ve divino Este 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 glitter Ahorita Aplico Un poquito Del tono Acá Y ya Para que no se vea La diferencia Vean Se ve divino Divino Estos Estos brillitos Ya tienen Como pegamento No sé Como poder Explicárselos Pero o sea Ya nada más Aplicas Y ya queda El brillo No tengo No tengo necesidad De poner Pegamento Ni nada De eso Y eso Está súper Padre Porque te Felicita Y te ahorras Un producto Extra Vean Me encanta Agarro Un poquito Porque me da Miedo Siento que me voy a Pasar de brillitos De un ojo Entonces Por eso Hago De esta manera Y acá Aplico El sobrante Ay es que lo amo Y aquí está este Y vean Aquí me aplico Un poquito Igual De moradito Para que este No se vea Una diferencia Entre una cosa Y la otra Eso es muy importante Ay no Si le hacía falta El brillo Si le hacía falta El brillo Voy a aplicarme Pestañas Mim Ya saben Me encantan Antes no las Utilizaba Ahorita las utilizo Y son Mi verdadero amor De mi vida Voy a enchilarme Mis pestañitas Y ahorita No hacemos contorno Ok Ya aplique Mis pestañas Voy a estar Aplicando Un poquito De este Contorneador Muy ligerito Vean Difuminando Ahí tengo De esta manera Vean Y también De este lado Voy a hacer Un poquito De contorneador Recuerden Difuminar Bien Para que no se vea Una mancha Y vuelven La papa Acá Ok voy a aplicar un labial tendría que ir un look y lo voy a aplicar para que no se me vea tan exagerado el maquillaje porque si no me voy a ver todo bien rara es que me queda poner un rojo voy a aplicar este labial moradito de esta manera aunque bueno eso como se seca en mate no transfiere ni nada y pues aparte ni se me va a ver porque va a llevar cubrebocas así que pues bueno solamente para las fotitos vean así es como se ve este maquillaje es con esta paletita la paletita nude esta cosa enorme porque está bien grandota la paleta quiero conectar las luces de acá arriba esperenme a ver si se puede porque luego me falla esta cosa es que el aro hace como mal contacto saben y pues si vean ay ya me veo oscura ahora ahora vamos a ver que onda con esto no es que me veo super super oscura como estoy loca así pues si me veo oscura si me veo oscura esta cosa se supone que tendría que ir acá pero no me da luz o sea no me da luz y me lastima los ojos esta cosa o sea no siento que no se ve así es como se ve el maquillaje los billitos se ven super bonitos super super bonitos pero bueno después de haber hecho intento fallido vean así es como queda entonces chicas pues así es como se ve el maquillaje espero les guste y nos vemos para la próxima vamos a ver Gracias.